No te lo voy a negar ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo sí! ¡Se fue! ¡Ahora sí podré gobernarme de su canal! ¡De YouTube! ¡Sí! ¡Genial! Esto no tiene sentido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo pueden tener estos dibujos tan feos? En serio, creo que los muertos me jodidos. ¡Por favor! Es que voy acá atrás. Un problema ese. Voy a hacer un ojo. Así. Y la narizota. Una boca. Y el ojo acá. Las pestañas acá abajo. Y el seco. ¡Uy, daño! Está hermoso. ¡Pero no! En vez de dibujar esto, 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 o esto, o esto, o esto, o todo esto, yo dibujo mejor. De seguro ahí solo fue algo extraño. ¡Nubis! Pero... ¿Pero qué estás...? Yo no estoy haciendo nada. ¡Nada! ¿Tú qué estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Es mi... ¡Uy! Ya se fue a dormir. Pero... ¿Por qué hacen esas cosas? ¡Oh! Chicos. Estaban todo el tiempo aquí. ¡Eh! ¡Oh! Totalmente vieron todo. Sí. El... Bueno, ella es mi hermana. Se llama Nubi. Es un poco... Mencita. Lo cual necesito respeto. Bueno, no le guarden el respeto. Bueno, no le guarden el respeto. Pero, por favor, no le bañen a nadie que este es ahora mi verdadero canal. Es en serio. Después se va a apoderar más. Y ya no voy a poder verlos a ustedes. Van a ver más al Nubi. Así que... No quiero que pases. Chicos, por favor, no me defrauden. Si quieren que le abra una nueva lista de producción a Nubi y que no me robe el canal ya para siempre, déjenlo aquí en los comentarios antes de que me secuestre y se haga pasar por un unicornio feliz. ¡Esa soy yo! ¡Qué buena idea! ¡Ja, ja, ja! Se lo va de un canal aquí. ¡Qué... ¡Ay! ¡Esa es mi piel! ¡A ver! Se supone que estuvo allá. Y ahí pará aquí se vea. ¿Ese medidas? ¿Ese si te olvidó? ¿Ahora qué se siente? ¡Ahora! ¿Una co...? ¡Ay! ¡Bah! La que respira La que respira